mis queridas y queridos bienvenidos a mi canal espero que se encuentren muy bien en este día oigan y sabemos que por estas fechas muchísimas personas del mundo y también de diferentes partes de méxico están visitando la ciudad de méxico sabemos que dice celebrado una de las cosas más importantes en este mes muy patriótico y es ese grito de independencia que sea el 15 del 15 para el 16 y el 16 el desfile militar así que muchas personas se deben estar preguntando bueno y qué hay para hacer en la ciudad de méxico cuáles son los planes más comunes o más recomendados así que por eso quiero que me acompañen a ver este vídeo y a seguir aprendiendo juntos y si ustedes ven que aquí se escapa alguna otra actividad pues déjenmelo saber así que sin más como siempre les voy a dejar el link aquí en la descripción del vídeo y recuerden también apoyarme por acá con ese like que se suscriban al canal y activan la campanita los espero en mis otras redes sociales ahora sí míos a lo que vinimos vamos o como ustedes me enseñaron a lo que te truje chencha nos fuimos bienvenidos a una de las ciudades más grandes y complejas del mundo acompáñanos en esta guía para descubrir qué hacer en la ciudad de méxico para descubrir qué hacer en la ciudad de méxico para descubrir qué hacer en la ciudad de méxico y 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 la ciudad de méxico la ciudad de méxico también conocida como la ciudad de los palacios es una de las zonas urbanas más grandes del mundo y su historia es una de las más interesantes también iniciamos nuestro recorrido muy temprano por la alameda central para admirar en todo su esplendor el palacio de bellas artes el edificio más bonito del centro histórico de la ciudad de la ciudad de méxico y 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 ... visitarlo desde temprano, pues hay muchísimas cosas por ver en él. Vente al Zócalo se encuentra la Catedral Metropolitana, su interior es tan imponente como su fachada, porque está adornado por retablos y pinturas, ten en cuenta que es un templo vivo, así que la gente acude a misa. Como visitante puedes tomar un tour para que te expliquen a detalle ... ... su historia y el significado de cada una de sus obras. ¡Tremenda Catedral! Atrás de la Catedral está el Museo y las Ruinas del Templo Mayor, el cual fue destruido tras la invasión española ... ... para construir sobre sus cimientos la Catedral que hoy vemos. Aún podemos apreciar vestigios de cómo fue aquel centro ceremonial, ... actualmente visitado por miles de turistas atraídos por su vasta colección ... ... de arte mesoamericano, esculturas monolíticas ... ... y por conservar en buen estado el enorme legado cultural ... ... que dejaron los habitantes originales de la Gran Tenochtitlán, ... fundadores de lo que hoy conocemos con orgullo como la Ciudad de México. Hola chicos, nos encontramos en la Ciudad de México, ... muchos nos pidieron que hiciéramos un video de aquí, ... y estamos muy emocionados porque nosotros somos de la Ciudad de México. Muchos piensan que somos de Tabasco, de Chiapas o de Oaxaca, ... la verdad no sabemos por qué, pero nosotros nacimos aquí ... ... donde las quesadillas sí llevan queso. Y les vamos a recomendar lugares para visitar, para ir a comer, ... para que no se aburran y sepan qué hacer cuando vengan a visitar la Ciudad de México. Ahorita estamos en el Bosque de Chapultepec y nos da mucha emoción, ... porque este es uno de los lugares en los que tuvimos nuestras primeras citas, ... Rosy y yo, así que pues vamos a conocerlo. El Bosque de Chapultepec es tan extenso que está dividido en tres secciones, que albergan lagos, museos, monumentos y un gran número de atractivos culturales, que lo hacen uno de los lugares más visitados en la Ciudad de México. El Museo Nacional de Antropología e Historia está ubicado en la primera sección, cuenta con la colección de arte mesoamericano más completa del mundo, y recorrerlo todo puede llevarte varias horas. Frente al museo puedes observar el ritual de los voladores de Papantla, una tradición milenaria de la cual hicimos un video especial que te recomendamos mucho. Más adelante está el acceso al Lago de Chapultepec, un lugar perfecto para romancear y disfrutar de un paseo en las lanchas que alquilan en el lugar. Una vez dentro del parque, aprovechamos la oportunidad para visitar el Castillo de Chapultepec. En lo que subimos al Castillo de Chapultepec, les queremos platicar por qué Rosy trae ese chichón en la frente. ¡Ah! Pues bueno, para los que nos siguen en las redes sociales, seguramente se enterraron que hace poquito fue su cumpleaños. ¿Y qué pasó? La cosa se puso tan buena que la agarraron de piñata. No, no es cierto. No, pues mis papás me prestaron su casa para hacer la fiesta, y el piso es súper resbaloso. ¡Ay no! Y pues creo que no traía los zapatos adecuados para ese piso, y al dar una vuelta me resbalé. ¿Cómo? No lo sé. De piso. Pero pues terminé en el piso y me descalabré con una maceta que tiene ahí mi mamá. Mientras tanto, ¿dónde estaba yo? Ya está menos inflamado. ¡Ay tu hijita! ¿Y su cumpleaños? Ahora sí, vamos a visitar el Castillo de Chapultepec, ubicado en lo más alto del cerro que le da el nombre al bosque. Edificado como casa de verano para el Virrey de la Nueva España, hoy es un museo abierto al público que no debes perderte en tu visita a la Ciudad de México. ¡Oh, oh! Los monumentos, jardines y salas del castillo te van a transportar a diferentes épocas de la ciudad, mientras disfrutas de una vista inigualable de una de las urbes más grandes del mundo. ¡Wow! Esta gran ciudad ha sido testigo de invasiones, guerras, epidemias, terremotos. Sin embargo, es por los actos heroicos de sus ciudadanos, lo que permite que se mantenga en pie y siga desarrollando su gloria. ¡Wow! ¡Muchas guerras, sí! Tras observar el atardecer en el castillo, te recomendamos pasear de noche por la Avenida Reforma y admirar sus monumentos. ¡Wow! ¡Wow! La Avenida Reforma. El Ángel de la Independencia. ¡Wow! Se ve perfecta la luna. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Una de las taquerías que nos gustan más de la Ciudad de México se llama La Chinampa. La Chinampa. Y está súper bien ubicada, está cerca de Reforma, así que si andan dando el tour pueden venir aquí a descansar, a echar el taco, se los recomendamos mucho. Nuestro platillo favorito aquí son las costras del pastor, que solemos acompañar con una michelada bien fría. Quizás es algo muy sencillo, pero el sazón de este lugar nos ha hecho regresar cada vez que visitamos la Ciudad de México y nunca nos decepciona. Como así las costras, ¿sí? Me perdí ahí. Los viernes en la noche, a Ege y a mí nos gusta mucho ir a bailar a un lugar en la Colonia Roma, llamado Patrick Miller. Toca música de los ochentas y noventas, suele haber retas de baile y es divertidísimo. ¡La parra! ¡Ay, nos gusta bailar! Otro punto imperdible en la Ciudad de México es el Monumento a la Revolución. ¡Oh, lo sé! Monumento a la Revolución. En la parte de arriba hay un mirador al que puedes acceder para contemplar desde lo alto otro rostro de la ciudad. Yo también tiene mirador. Por último, los vamos a llevar a conocer el Parque México, otro de nuestros lugares preferidos para pasear un fin de semana. Otro punto que nos gusta mucho visitar en la ciudad es el Parque México, que queda justo en el corazón de la Colonia Condesa. Aquí puedes ir a pasear a tus mascotas, puedes traer a tus hijos, andar en bici, hacer ejercicio, o solamente caminar como nosotros. ¡Oh, hay gente bailando! Algo que caracteriza a este parque es que aquí vienen a pasear a sus perros los habitantes de la colonia. También puedes encontrar perritos rescatados que están en busca de un hogar, así que si estás buscando una mascota, date una vuelta y dales una oportunidad. Adóptame. Adóptame. La Condesa es un lugar lleno de bares y restaurantes, así que aprovechamos para vernos con nuestros amigos y brindar por nuestra hermosa ciudad. Chicos, como pudieron ver, la Ciudad de México es un lugar enorme y tiene muchísimos lugares para ofrecer. Un solo video no nos alcanza para enseñarles todas las cosas ... que pueden hacer ahí. Podemos hacer otro video de Coyoacán o quizás uno de Xochimilco. Ustedes decidan, por favor, regálenos un comentario y díganos cuál quisieran que hiciéramos y por qué. En esta ocasión no nos hospedamos en ningún hotel, pero en nuestro blog Viajefest.com les compartimos una lista de hoteles que les podemos recomendar. Por todo lo que vieron en el video nos gastamos 730 pesos entre los dos sin contar ni su transporte. Y otra cosa que pueden hacer cuando visiten la Ciudad de México es subirse en turibús y recorrer los cuatro circuitos para conocer otros lugares importantes de la ciudad. Chicos, muchísimas gracias a todos los que nos están siguiendo en las redes sociales. Agradecemos cada uno de sus comentarios que procuramos leer y contestarles a cada uno de ustedes. Y nada más nos queda invitarlos a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, porque el próximo video se trata de este lugar que tenemos aquí atrás que se llama Las Grutas de Tolantongo. Va a estar padrísimo, se los prometemos, así que suscríbanse al canal. Y por hoy es todo. Muchas gracias por seguir con nosotros. Nos vemos en el camino. Y hasta pronto lo recomienda. Ya había tenido la oportunidad de ver los videos de Viajefest y definitivamente son videos muy bonitos, muy completos, muy sencillos de entender. Así que ahí tenemos a la esplendorosa y despampanante Ciudad de México, que es súper importante, una de las ciudades más impactantes. Mencionaban ellos al comienzo y es que obviamente sí lo podemos ver. Y es muy curioso porque lo que yo les decía en otros videos de la perspectiva errónea que la gente puede llegar a tener de México al imaginarse a México como desierto nopal y la persona subida en el burrito con el sombrero. Que si bien bien es cierto hace parte de la cultura y no hay ningún problema con eso, pues es que realmente las ciudades de México y especialmente la ciudad de México están muy alejadas de esa perspectiva errónea que la gente tiene. Y es que aquí lo pudimos ver tremenda catedral, tremendo también castillo de Chapultepec. También veíamos ahí el monumento a la revolución y uno dice, wow, el ángel de la independencia. También la condesa, ¿cómo le llaman ustedes? Colonia, la colonia, la condesa con este lugar para ir a comer taquitos que ahí yo le voy poniendo atención a todo para saber cuáles son los planes más recomendados. Y es que definitivamente cada lugar tiene lo suyo y uno necesitaría mucho tiempo. Y esto es solamente un abrebocas, solamente algunas ideas de las cosas que se podrían hacer allí. Así que me quedo como, yo sé, yo sé que la ciudad de México es muy grande y hay muchísimas actividades por hacer, pero ya estuve ahí más o menos viendo y digo, ay, interesante. Definitivamente el castillo de Chapultepec, a pesar de ser el castillo de verano, por allá me imagino algún rey, creo que austriaco, bueno, no sé, por allá de Europa, venía ahí como cuando no tenía nada más que hacer al simple castillo que tenía construido. Que después se convirtió como, ¿cómo es que le llaman eso? Como un centro de refugio, ¿cómo es que le dicen? Como un centro de guerra, pero donde se refugiaban los soldados y ya después ahí se libró inclusive la guerra, una de las guerras, porque México ha estado en guerra con todo el mundo. ¿Cómo es que le llaman? Ustedes tienen un nombre específico, como un complejo militar, por así decirlo. Entonces, digo, todos estos toques europeos que existieron, también por todo el tema de la conquista, ¿no? Ahí también mostraban cómo esta catedral estaba justo, por así decirlo, para reemplazar otras de las obras características de la cultura prehispánica mexicana, que al fin y al cabo también es el origen de muchísimos otros países que venimos del maíz. En ese caso también estamos incluyendo a Colombia. Entonces, me encanta ver que hay una ciudad tan desarrollada y me encanta saber que los medios como YouTube, por ejemplo, hoy en día nos permiten conocer estas cosas que no teníamos fácil acceso, porque pues era un poco más difícil que la televisión nos invitara a hacer este tipo de recorridos, por ejemplo, en México. Sabíamos que la televisión lo que más nos colocaba eran novelas, pero nunca nos permitía como ver esta riqueza cultural y geográfica, en este caso, por ejemplo, en México. Entonces, me gusta compartir con ustedes estos lugares. Y bueno, ustedes ya que son los expertos, cuéntenme qué otro lugar se les escapó a ellos. Ellos estaban mencionando Xochimilco y sí, claro que sí sé cuál es este lugar, que es justamente en donde está como esta especie de barquitos. No sé cómo más llamarlos, que pues ahí la gente toca música en vivo, hay fiesta, hay comida y hay un recorrido. Pero también mencionaron otro, Coyoacán. Si no estoy mal, ese nunca lo había escuchado. Así que ahora me quedé con la duda de saber qué hay para hacer en Coyoacán. Sí lo estoy pronunciando bien, ¿cierto? Ahí voy a mirar, voy a mirar a ver qué sigue. Y también sé que alrededor de la Ciudad de México, es decir, en el Estado de México, hay mucho por hacer. Así que lo que se necesita es tiempo. Tiempo para poder ir a recorrer todos estos lugares tan chéveres. Así que mis queridos, espero que les haya gustado el video y que me puedan ayudar a responder las preguntitas que tengo por aquí y por allá. Si les está gustando el video y me quieren apoyar, también lo pueden hacer por medio del like. Que se suscriban a mi canal y activen la campanita. Recuerden que los espero en mis otras redes sociales. Ha llegado la hora de decir mi frase favorita. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.